Siento un vacío entre tú y yo Entiende, nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que intentar Para alejarme de una vez de ti Siento una pena, quisiera gritar A veces te ama quien no te puede amar Quise quererte engañándome Te fui quemando sin pensar No, no me pidas que Que lo me intente otra vez De una vez, otra vez No, no me pidas que Pueda fingirlo otra vez De una vez, otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír Enamores algo así Yo no sé Yo lo viví Te duele y nada puedes hacer Yo sé cómo duele Cuando se ama Cuando se ama Y esto se debe ¡Felé! ¡Felé! ¡Gracias!